Hola, hoy vamos a ver cómo va a cambiar el color del texto en función de lo que esté escrito. Aquí tenemos una tabla con unos alumnos, unas actividades y unas notas y al final nos pone si está aprobado o suspenso. Esto lo hemos escrito nosotros, aprobado o suspenso. Vamos a hacer que cuando aparezca la palabra aprobado esté en verde y cuando aparezca la palabra suspenso esté en rojo. Esto se hace con el formato condicional. Hago clic en la primera celda donde quiero que se aplique, pulso mayúsculas y la mantengo pulsada y hago clic en la última celda. Voy a formato condicional y en resaltar reglas de celdas ponemos texto que contiene. Si ponemos aprobado, yo le voy a decir cuando aparezca aprobado que ponga relleno verde con texto verde oscuro. Yo podría ir también a formato personalizado, que yo aquí ya escojo todos los colores que quiero del fondo y del texto. Pero voy a coger simplemente una de las que ya aparece por definición. Yo quiero que aparezca el relleno verde y el texto en verde, uno más oscuro que otro. Y le doy a aceptar. Y ahora vamos a hacer otra regla que sea que el texto cuando ponga suspenso, el relleno esté en rojo, que es el que viene por definición. Bien, si yo aquí no tuviera nada escrito, no aparece nada. Si yo aquí pongo otra palabra, por ejemplo, casa o recuperación, no aparece ningún color. Pero en el momento en que yo pongo ya la palabra aprobado, me va a aparecer en verde. Y suspenso me va a aparecer en rojo. Aquí pondré otra vez aprobado. Bien, pues así aparece el color en función del formato que le hemos puesto. Si no sabemos si una celda tiene formato o no, si yo esto lo tengo sin contenido, yo no sé si tiene un formato o no lo tiene. Yo lo que puedo hacer es que me vengo a formato condicional, a administrar reglas, en vez de la selección actual, digo en toda esta hoja. En toda esta hoja veo que hay un formato condicional que son las celdas desde la G4 hasta la G6. G4 hasta la G6. Y ese es el formato que yo podría eliminar o lo podría modificar dando a editar. Bueno, pues eso es el formato condicional para cambio de color del texto. Ahora lo que vamos a hacer es que me ponga aprobado y suspenso automáticamente. Y al mismo tiempo, cuando aparezca aprobado, me va a aparecer en verde porque ya le he dado ese formato. ¿Cómo lo hacemos? Con la función sí. Yo me ubico en esta celda, en la primera. Pongo el igual como en todas las fórmulas y digo sí. Y abro paréntesis. Sí. La nota media, es decir, esta nota de aquí. Si f4 es menor que 5, ¿qué es lo que sucede? Pongo punto y coma. Si f4 es menor que 5, yo quiero que me ponga suspenso. Lo tengo que escribir igual que lo escribí en el formato. Si no es así, pongo punto y coma. Yo quiero que aparezca la palabra aprobado. Cierro comillas y cierro paréntesis. Entonces se va a cumplir esto, que cuando la celda f4 en este caso sea menor que 5, me pondrá suspenso. Por lo tanto, como tiene el formato condicional en rojo, suspenso aparecerá en rojo. Y si no es así, si f4 es 5 o superior, lo que pasará es que pondrá aprobado. Y como aprobado tiene el formato condicional del texto en verde, aparecerá en verde. Vamos a comprobarlo. Y efectivamente aparece en verde. Ahora lo que yo hago es que seleccione esta celda y la arrastro copiándome esa fórmula a las respectivas celdas. Como vemos, vamos a hacer aquí clic, pone suspenso porque es menor que 5. Y como suspenso el formato condicional era rojo, me aparece en rojo. Y aquí aprobado aparece en verde porque es mayor que 5. Fijaros, aquí hace referencia, ya no a la celda f4, sino ya a la f6, porque estoy seleccionando esta la fórmula. Al arrastrarla, me he ido variando, fijaros, f4, f5, f6. Bueno, pues de esta forma podemos ver rápidamente que alumnos han aprobado y suspendido. Y con el color lo vemos más rápidamente. Como me sale automáticamente la nota media, fijaros, aquí en nota media tengo la fórmula que me va a sumar desde la celda E6 hasta, perdonad, desde la C6 hasta la E6, desde aquí hasta aquí, y me la va a dividir entre 3. Si yo cambio alguna nota, me va a cambiar esa nota media. Fijaros, 7,5, 4,8 y automáticamente me cambia el formato. Me da suspenso porque yo el formato que tenía, puesto que si era menor que 5, me cambiara a suspenso y que fuera en rojo. También podría tener todas las notas en blanco. Y evidentemente, como la nota media es de 0,0, me pone suspenso. Y según vaya poniendo notas, me irá cambiando el resultado. Y también aprobado suspenso con su color correspondiente.